Autoridades del Ministerio de Salud dieron por iniciada la campaña nacional de vacunación contra la influenza, por lo que el médico Enrique Medina destacó la importancia de esta vacuna y que la población, sobre todo los mayores de 60, deberían aplicársela obligatoriamente. El llamado que hacen a que todo mundo vaya a ponérselo a la vacuna me parece que es lo correcto. Pero yo quisiera hacer especial énfasis en las personas de tercera edad y algunas personas en edad intermedia que tienen algunas características particulares. Primero, las personas de tercera edad, o sea, las demás de 60 años, deben ponérsela obligatoriamente. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de los 60 años de edad, un proceso respiratorio, por muy banal que aparezca al comienzo, puede convertirse en algo muy serio. Entonces, ahí es donde la vacuna resulta bien interesante. Además de eso, que recordemos que las personas de tercera edad ya tienen algunas enfermedades crónicas. Muchos de ellos tienen azúcar, otros son hipertensos, otros padecen del corazón, de la circulación. Entonces, esas personas definitivamente necesitan esta vacuna. ¿Qué otras personas, además de estas personas de tercera edad con algunas enfermedades crónicas? La persona con enfermedades debilitantes, por ejemplo, sobrevivientes de cáncer. Esas personas definitivamente que sí necesitan su sistema inmunológico, tenerlo al 100 y la vacuna le vendría a ayudar. Otras personas también son las que padecen enfermedades crónicas respiratorias. Medina dio a conocer los síntomas de dicha enfermedad. Los signos típicos, comienzan dolorcitos de cabeza, secreción nasal, malestar general, calenturita. Aunque anda un virus por ahí, ahorita circulando, que no da calenturita, sino que da calenturota. Treinta y medio y medio, cuarenta, mal estado general, secreción nasal, un poco de tos. Dura dos días más o menos, pero al tercer día ya la cosa comienza a mejorar. Entonces, estas son variantes del virus que uno no sabe cuál le va a tocar. Entonces, en ese caso, lo mejor es prevenir a través de la vacuna. Las autoridades de salud tienen proyectado aplicar unas 600 a 1.000 dosis a mayores de seis años con enfermedades crónicas. Noticias 12, Darlen Tellez.